Producir poco pero con una gran calidad, una estrategia que desafía la lógica de la economía actual, pero que en el caso de dominio de Pingus, la bodega del enólogo Peter Sisek enmarcada en la deo Ribera del Duero, tiene su recompensa, reconocimiento a nivel mundial y ahora la obtención del premio Terroir que otorgan la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural y la Catedra UNESCO Patrimonio y Cultura Vinícola de la Universitat Politècnica de València. Pero, ¿qué es el Terroir? La manera de desarrollar una determinada especie, en este caso la viña, y obtener unos productos típicos de esa zona de producción. Por eso el vocablo habla más de la producción en un territorio específico con unos productos singulares. Peter Sisek, ingeniero agrónomo de origen danés, se muestra humilde y emocionado tanto por el reconocimiento como por la buena acogida que ha tenido en España. Aquí desarrolla su actividad desde 1995. Tras crecer como profesional en distintas bodegas de Francia y California, su búsqueda personal le llevó a encontrar un terruño de cepas viejas en la localidad burgalesa de La Horra que le enamoró. Desde entonces se ha centrado en preservar la tradición. Tenemos que trabajar lo bueno que tenemos y tenemos mucho y mejor que muchos sitios. Es muy importante que no olvidemos eso en un hacer para ser más moderno y tal, porque lo moderno le puede hacer cualquiera. Lo que no se puede hacer cualquiera es lo que tenemos aquí y que tiene tiempo. El Salón de Actos de la Escuela de Agrónomos acogió la entrega de este premio que Sisek recibió de las manos del rector de la UPV, Francisco Mora. También estuvo presente el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Anzón, que impartió una conferencia en la que relacionó gastronomía, comunicación y globalización. El siglo XXI es el siglo de la innovación. España es el país número uno del mundo en innovación en gastronomía, sobre todo en cocina. Y luego es el mundo de las comunicaciones. Y por lo tanto estamos también permitiendo en tiempo real, a través de Internet, que el mundo entero conozca la creatividad que tiene España en estos momentos. El acto terminó con una degustación de vinos de pago de la DEO Rivera del Duero, presentada por el presidente de esta denominación de origen, Enrique Pascual. Gracias por ver el video.